Pues la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado esta edición de Termatalia, una participación importante, muy importante, de distintos países. Este año tuvimos algunos problemas con países de América Latina, pero al final aquí estaba gente de Perú, gente de Brasil, gente de Argentina, gente de Uruguay, gente de México. Bueno, había una buena presencia de América Latina y también de Europa, porque coincidimos en que era una feria con un congreso mundial de termalismo, de la Organización Mundial del Turismo también, con un congreso que realizan cada dos años la Sociedad de Hidrología América de España con una participación de hidrólogos de toda Europa. Podría decirle todo el mundo, porque realmente los hidrólogos están en Europa. El termalismo es muy diferente, si podemos llamar termalismo a todo, es muy diferente de Europa a América. En Europa tenemos los 2.000 años de los romanos de existencia de las aguas termales. En América están surgiendo, en muchos casos, en otros no se están explotando. Se están explotando de una manera lúdica prácticamente en todos los lugares. Aquí es más una manera médica de turismo de salud y creo que todo eso debe estar muy bien compaginado. Posiblemente en Europa tenemos que ir a algo más abierto al público en general y en América hay que especializarse también en algo de medicina y sobre todo de medicina preventiva. Eso se puede hacer perfectamente y aquí estamos para colaborar, para hacer transferencia de conocimientos de unos y otros. Orense, Galicia, España, debe ser la puerta de entrada de América en Europa y debe ser la puerta de salida de Europa a América. En ningún momento un europeo piensa en ir a América a hacer termalismo, pero a lo mejor a partir de ahora sí, porque ve lo que está ocurriendo allí, las urgencias que hay y las instalaciones incluso que van mejorando año a año. Pues por eso, estamos muy contentos de ser ese vínculo entre los dos continentes, estamos muy contentos de cómo ha salido esta feria. Estamos pensando, porque llevábamos años haciéndolo así, un año en Europa, un año en Orense y otro año en América. Estuvimos por este orden en Perú, en Argentina, en México y en Iguazú. Y el año que viene incluso estuvimos hablando con gente de Entre Ríos para volver de nuevo a Argentina. Había buena disposición. Yo personalmente incluso estuve hablando con el ministro de Turismo de la Nación y con varios ministros de las distintas provincias. Si había buena disposición. Lo que ocurre es que, bueno, pues las circunstancias socioeconómicas y políticas son complicadas. Estamos en plena selección. En plenas elecciones para el año que viene. En plenas elecciones para el año que viene. Quizás no sea el momento apropiado para esto. Pero se ha postulado Uruguay. Al final, si somos capaces de articular ese convenio con Uruguay, sigue siendo una posibilidad de algo binacional, de que Argentina pueda tener alguna participación del río Uruguay, que el río Uruguay debe servir para unir y no para separar. Y de hecho, pues tenemos a un lado y a otro del río las urgencias termales. Y por lo tanto, estamos en muy buena disposición de hacer algo incluso binacional. Aunque en este momento haya que hacerlo directamente a través de Uruguay. La puesta de entrada de Uruguay, pero con la oportunidad de hacer algo incluso. Y en eso estamos. Vamos a seguir trabajando conjuntamente con Uruguay directamente. Con Argentina lo estuvimos haciendo a través del Introtour. Vamos a seguir ahí. Tenemos muy buena relación con los ministros de La Rioja, con Entre Ríos, bueno, pues entre todos intentaremos que esto pueda salir adelante. Creo que con la colaboración de todos es mucho más fácil, porque se puede hacer... Una propuesta de un año de trabajo... Un poco de cada uno para hacer algo grande. Y por lo tanto, lo único que se necesita es colaboración de unos y otros. Y por nuestra parte, intentar unificar y ayudar a que salga... Y sumar para que salga un buen evento. Desde aquí tenemos la posibilidad de llevar expertos que llevan muchos años trabajando en esto. Que les viene muy bien a toda América Latina el poder ver qué se está haciendo en Europa. Que a nosotros también nos viene bien. Todos tenemos mucho que aprender y algo que enseñar. Y por lo tanto, creo que es importante para todos el poder desarrollar el turismo termal. El turismo incluso deportivo. Deportivo, porque está todo relacionado. Vinculado al propio termal. El turismo de salud. Es que al final, pues todo esto está... Es un beneficio social. Total. Para toda la gente. Totalmente. Y en eso estamos y esperamos seguir trabajando. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias.